y bueno mi gente vamos allá así que a la gente le gusta ver, en acción es, es en acción que le gustan ver en acción es de plástico a los que creen que son de plástico hay tantos psicólogos que son de plástico ellas allí lo están moviendo voy a llenar los tres miren ahí tengo otro miren enséñalo ya vamos lo que pasa el montaje claro puñetazo el montaje venga cabrón venga cabrón venga cabrón venga cabrón estos son videos en vivo a través de las páginas todos los puñetazos de las percas venga rigón venga cabrón árbol venga rosa venga cabrón venga husa venga mira que tengo otro ahí, no va y ya 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 hay allá y Tara oito a la y mora y a la y para que para el montaje así es que le gusta a Marvin que hay acción que hay acción hay Romero hay romero hay romero hay romero ven ven hay que ser peligroso dando la vuelta venga el montaje quieto 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 Y ahora Y ahora El montaje Mirenlo ahí Es una puñetazo Venga valor Voy a ver Oye, no porque te metiste en el suelo Quieto Veniale ahí Tú no sabes Míralo ahí Humildemente, gracias a papá Dios, como siempre Adelante Abre ahí la nevera Y falta embalsa todavía Y ya